¿Qué es Monique Briones? Monique Briones era una niña cuando descubrió su profunda conexión con la Tierra. Seducida por la belleza de la naturaleza, decidió hacer del mundo un lugar mejor a través de sus jardines. Hoy, su paisajismo con alma la ha convertido en un icono internacional que seduce a sus clientes y a las redes sociales con vergeles maximalistas rebosantes de magia, pasión y experiencias. De naturaleza indómita es la historia generosa y sincera de su búsqueda vital, un relato sobre la savia que alimenta los sueños y el esfuerzo que los hace realidad. Pura inspiración para transformar paisajes interiores y exteriores, ilustrado con delicadas acuarelas de las flores y de las plantas que protagonizan esta historia de amor. Gracias por ver el video.